La Biblia de la Biblia La toma de arriba Llegó bien Acá está todo Acá va a un compañero de trabajo con la remera ¡Ah! ¡Ya! ¡Fronta! Mirá, Carita, señor, estamos por acá Son las, son las que pueden campeonar ¡No! ¡Ni en frente! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Todos deben saber! La gente grande, como ese hombre que está ahí Quién tiene nuestro barrio Quién tiene nuestro barrio Y ahora, se va también que esta bacalo Necesito más volumen… J Pero el primero Desde nuestro último trabajo estoy matrizando la fila, pero es una cosa que quieres echarle la mejor semilla. A ver Ramón Vigil en la región, a ver. Ella no la afina la canción titulé, para describir y observarles. Ella no la afina, desde el norte otra vez. Alex, hemos dudado en los años. Personas, muy amigas. Giorgio y su padre italiano, porque no se hace, por menos encendadores de ciudadanía, Romy. Por vergüenza, señor, por vergüenza, por vergüenza que te diga, como uno canta Patria Lombro y como uno de los ciudadanías, yo no la digo. Yo no. Patria Lombro, Melimeo. Patria Lombro, Melimeo. Patria Lombro, Melimeo. Patria Lombro, Melimeo.